La próxima gráfica, por favor. Esta calle está disponible en inglés y en español y también nos gustaría que pueda participar en español y pueda unirse a la caja, al lugar donde está la barra de herramientas y puede escoger su idioma español. Si alguien quiere o está conectado con Zoom o también por su teléfono, puede llamarnos a los números que están proveídos aquí en el chat. Así que uno de los intérpretes ahora va a proveer estas instrucciones para ustedes en español. Y muy buenas tardes a todos que nos acompañan. Queremos darles a saber alguna información antes de continuar con el programa. Primero, dejarles saber que este taller está siendo grabado y por su participación continua usted reconoce que está siendo grabado. Este taller está disponible en inglés y en español y si usted desea participar o escuchar en español, por favor seleccione el icono en la parte inferior de su pantalla que dice Interpretation o Interpretación, ubicado en la barra de herramientas de Zoom. Y seleccione su idioma español o español. Si se une por teléfono, espere a que los intérpretes le den instrucciones para poder comentar cuando llegue ese periodo. Y si alguien experimenta problemas de conectividad con Zoom, puede llamar, sea en inglés o en español, y los números de teléfono se proporcionan aquí mismo en la diapositiva. El número para llamar para alguna asistencia técnica en Zoom en español es el 877-920-8432. Muy bien, esta información está para publicar nuestro sitio web. Lo puede encontrar en HTTPS-BES.dtsc.ca.gov. Y hemos elegido habilitar la función de chat de Zoom para el taller de hoy. Nos gustaría recordarles que el objetivo principal de hoy es la participación pública directamente relacionada con el plan operativo. El personal está monitoreando los chats y le haremos aquellos comentarios que están directamente relacionados con el tema en cuestión según lo permita el tiempo. Por favor, mantenga el chat lateral al mínimo. Me gustaría recordarles también a todos que estamos grabando la sesión de esta noche y en Zoom todo el chat se convierte en parte del registro grabado. Así que por favor, manténgase en mente. Los subtítulos también se han habilitado en Zoom y puede mover la visualización de subtítulos o desactivarlos por completo si desea. Por favor, manténgase en silencio durante todo el taller a menos que esté haciendo un comentario. Y una vez que se le llame para hablar, puede activar el sonido en ese momento. Además, le pedimos a todos que apaguen sus cámaras de video. Y cuando esté comentando, puede encenderlo. Para garantizar una traducción adecuada, me comunicaré periódicamente con la línea en español para saber si hay algún comentario. Durante ese tiempo, habrá una pausa para la traducción. Y también voy a repetir varios de esos puntos en cuanto continuemos. Asegurar que todos puedan recibir la misma información. Próxima diapositiva, por favor. Bien, habrá varias oportunidades a lo largo del taller para recibir comentarios del público. Levante, por favor, su mano virtual en la barra de herramientas de Zoom durante el periodo de comentarios en el que le gustaría participar. Si desea participar por escrito, envíe, por favor, un correo electrónico a besinfo.dtsc.ca.gov. Le pedimos que cuando tenga la oportunidad de comentar, hable a un ritmo uniforme para asegurarse que todos los participantes puedan escucharle y asegurar participación o traducción adecuada. Queremos asegurarnos que todos tengan la oportunidad equitativa de hablar, ya que queremos escuchar a todos que desean participar. Para garantizar el equilibrio para todos, durante los comentarios públicos se les darán tres minutos. Y le avisaremos cuando queden 30 segundos y cuando se vence su tiempo. Se duplicará el tiempo asignado para que los participantes expresen un comentario en español, si lo desean. Si usted comenta en español, por favor, déjenos saber al comienzo de su comentario. Esto concluye la revisión logística de hoy. Gracias por su tiempo y ahora se lo pasaré miembro del Consejo BATIA. Muchísimas gracias, Gina. Y primero, muchísimas gracias a nuestros organizadores, a todo el equipo que trabajaron con Zoom. Excelentísimo, excelentísimo trabajo. Muchísimas gracias. Y también gracias a todos los participantes por acompañarnos el día de hoy en este taller y su participación. Voy a entonces revisar con todos ustedes el plan de operación. Este, de hecho, es un taller del plan de justicia ambiental. Disculpe, seguridad ambiental. Tenemos múltiples puntos durante la presentación para poder permitirles comentarios. Claro, puede levantar la mano virtual, puede hacerlo usando el chat o puede hasta enviar un correo electrónico, como ya se mencionó. Entonces, para empezar, antes de hablar de este plan de operación, quiero que todos los participantes estén al tanto sobre el contexto, que tengan el contexto. El diálogo que hemos tenido en juntas a consejos previos servirán como contexto en cuanto provean comentarios públicos. Primero, es que este plan de operación o el plan operativo servirá como un documento vivo. Básicamente, ese es un documento que puede guiar o deberá guiar las actividades como un consejo y proveer transparencia para nuestros participantes y partes interesadas sobre las actividades y los temas en este documento. Es un documento vivo, queriendo decir que vamos a poder revisarlo y agregarle más con tal de que sea necesario, con base o a base de lo que vayamos aprendiendo. Claro, se puede agregar más. Y segundo, podrán ver que bastante del contenido en este plan operativo se ve anclado en la ley número 158, lo cual da o hace referencias a códigos y con secciones bajo ese código o bajo esa ley 158. La meta aquí es para que partes interesadas entiendan que hubo una visión establecida como parte de la propuesta o ley 158. Y estamos tratando ahora de enactar esa visión o ejecutarla. Pero también reconocemos como un consejo que el proyecto de ley 158 puede ser algún, un documento bastante pesado para partes interesadas poder interesar. Así que piensen en ese plano operativo como una versión más fácil de consumir, de versión 158, ¿verdad? O ley 158. Entonces, primero, ustedes verán que ese plano operativo habla sobre nuestro alcance, pero en términos bastante amplios. Es lo que nosotros queremos llegar a lograr y no entra en detalle lo que es cronogramas o actividades específicas, lo que sería cómo ejecutaremos, ¿verdad? Los temas que se ven aquí. Los miembros del consejo ahora mismo están trabajando para tratar de crear un plan de implementación que tendrá mucho más detalle. Actividades específicas, cronogramas, plazos de tiempo. De nuevo, sobre todos esos temas que se ven incluidas. Entonces, con ese contexto, quiero seguir con lo que es el plan operativo. En relación a comentarios, esta es una oportunidad, una de varias oportunidades para proveer comentarios. Tenemos una junta del consejo que viene el día 15 de noviembre. Tenemos otra planeada para el día 12 de diciembre. Disculpe, 14 de diciembre. Usted, claro, bienvenido a asistir a ambas, en la cual también habrá periodo de comentario público en la cual ustedes pueden dar su aporte. De ahí tendremos otro taller virtual, así como tenemos el día de hoy, en diciembre, lo cual pueden ver aquí en la diapositiva. Y en adición a ello, yo personalmente tuve una conversación de uno a uno con organizaciones comunitarias que se ven interesadas en proveer aporte. Así que, claro, nos encantaría hacerlo para poder escuchar de vuestra parte. Entonces, si usted desea comunicarse conmigo, claro, nos encantaría escuchar su aporte. Muy bien, ahora entremos en lo que es el plan operativo. Hay tres secciones en este plan operativo. La primera sección tiene que ver con nuestro propósito. El segundo es la manera como vamos a abordar ese propósito. Y la tercera son los objetivos estratégicos, ¿verdad? Temas, asuntos que nosotros colectivamente podemos seguir trabajando como grupo, como consejo, ¿verdad? Y como pueden ver aquí, hay referencias y se ve relacionado a la visión o se basa en la visión de ley 158, que los miembros de la Junta deben representar el interés del público general y actuar para proteger la salud pública y reducir los riesgos de exposición a sustancias tóxicas. Y también centrarse en las comunidades vulnerables y perjudicadas de manera disproporcionada. Ahora, nuestra manera de abordar esto, nuestro método, eso es súper importante para que el consejo se le comunique a todos ustedes, nuestras partes interesadas, que nosotros estamos basando nuestro trabajo, anclando ese trabajo en la transparencia, una cultura de transparencia, confianza. Eso es lo que hemos escuchado de la comunidad con organizaciones comunitarias con las cuales hemos interactuado, que quieren escuchar, quieren ver que haya transparencia. Y parte central de nuestro trabajo es asegurar que, de hecho, haya esa cultura de transparencia, centrada en solicitar contribuciones de la comunidad durante todo el proceso de cumplimiento de nuestras metas. Así que nosotros estamos adoptando eso como nuestro método, ¿verdad? Es esa rendición de cuentas, es transparencia mediante, claro, el uso de métricas de rendimiento y dirigir nuestros impactos hacia la experiencia vivida por los miembros de la comunidad. Y aún más importante, por medio de ese trabajo, crear confianza o construir confianzas, lo cual nosotros sabemos que va a exigir bastante involucración y hasta reconstrucción de esa confianza por al paso del tiempo, por medio de realmente comprometernos a ver el cumplimiento de este plano operativo. Entonces, la tercera sección es lo que nosotros sentimos ser el núcleo de ese contenido, ¿verdad? Que hay seis objetivos estratégicos en este plano operativo. Se las voy a leer, pueden verlas aquí en la diapositiva, en la pantalla. Y piense en estas secciones como, piense en ellos como pasos para todas las actividades mencionadas en la ley 158. Primero, la estructura libre. Ese es objetivo uno. Objetivo dos, responsabilidad fiscal. Justicia medioambiental. Objetivo número cuatro, participación del público. Objetivo número cinco, permisos. Y finalmente, objetivo seis, evaluación e informe de rendimiento. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos ahora la oportunidad para comentarios públicos. Entonces, en este momento podemos recibir comentario público sobre cualquier uno de los asuntos que miembro del consejo Sushma Bhatti acaba de mencionar. ¿Alguna pregunta en este momento? Y en cuanto veo aquí los participantes en inglés, también puedo preguntarle al intérprete español que nos deje saber si hay algún comentario en español. Yo veo una mano en alto. Eric Nolan, ¿tiene su mano en alto? Eric Nolan, por favor, su comentario. Sí, muchísimas gracias. Hola a todos. Gracias por ese tiempo y por el trabajo que están haciendo para hacer ese trabajo tan importantísimo. Creo que es importante para el público que lo vean. Y me complace muchísimo. Lo que yo sugeriría, cuando yo reviso ese plan operativo, me confundió un poco porque yo veo un plan operativo como algo que incluye estructura organizacional, flujo de comunicación, puntos de autoridad, cómo es que se aprueben cosas, estructura de comité, cosas así por el estilo. Y creo yo que eso se verá cubierto en la implementación. Pero creo que deberíamos nos cambiar el número. Ese documento aquí es un plan de implementación. O sea, esa es la visión. Y estas son las cosas que estamos siguiendo en el código de seguridad y bienestar y que quede más claro para las personas que quieran seguirla. Y luego el plan operativo es la estructura. La estructura de cómo esto se puede operar. Entonces, esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias por ese comentario. ¿Algún otro comentario? Y en cuanto esperemos, quiero decir primero gracias, Eric. Si los presentes han visto o han seguido los comentarios, ¿verdad? O ha seguido el diálogo que hemos tenido. Hemos hablado varias veces ese punto, ¿verdad? Hemos hasta tenido diferentes nombres, múltiples nombres. Pero aún así, yo invito, claro, esa consideración. Hasta se lo comunicaré al equipo que trabaje en ello para ver si es algo necesario ahorita cambiar el nombre. Gracias. En este momento no tenemos ningún comentario en la línea en español. ¿Algún otro comentario en la línea en inglés? Muy bien. ¿Algún otro comentario en inglés? Ya que no hay ninguna Shashima, podemos seguir. Gracias, Shina. Muy bien. Entonces ahora lo que haré es le daré una un reviso, un reviso general de los puntos bajo cada uno de los objetivos estratégicos. Hay bastante contenido aquí, así que voy a leer directamente la diapositiva, pero quiero que piense en la intención de cada uno de esos objetivos estratégicos. Me encantaría, por favor, que nos den su aporte, su comentario, tal vez específicamente relacionado a la terminología que ve aquí, pero también puede compartir, sea lo que sea, sobre tal vez actividades que no se ven aquí alistadas, incluido objetivos estratégicos que deberían ser removidas. Entonces es lo que estamos buscando. Como ya mencioné, nos hemos basado fuertemente en la terminología usada en la ley 158, proyecto ley 158. Y en algunas áreas reconocemos que la terminología realmente no es suficientemente clara. Y para aquellas áreas, lo que hemos hecho es que nos hemos dado un poco unas metas dentro de ese plano operativo para poder refinarlo. Pero claro, todavía estamos trabajando en ello como un conjunto, como un consejo, ¿verdad? Buscando esos aspectos tácticas para la implementación de un plan que le pueda dar a usted un poco más de claridad sobre qué es lo que queremos lograr. Muy bien, entonces, con ese contenido, disculpe, con ese contexto, el primer objetivo bajo ese, bueno, el primer objetivo es tener, establecer una estructura de tarifas para la normativa. Y eso quiero decir que la DTC tenga niveles suficientes de financiación para llevar a cabo sus responsabilidades y deberes, al igual que el consejo, que tengamos financiamiento suficiente para poder llevar a cabo esos objetivos o la implementación de ese plan. Y la manera como lo hacemos es, primero, por establecer una estructura de tarifas por normativa. Y eso aborda todos los temas que mencioné, se mencionó aquí. Entonces, la generación y el manejo también incluye que llevemos a cabo un análisis anual de la estructura de tarifas para considerar que haya suficientes ingresos para nosotros poder conducir o llevar a cabo nuestro, 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 nuestro deber. Y también hay algunos aspectos tácticos relacionados al trabajo que tenemos nosotros que llevar a cabo dentro de esta estructura de tarifas. Entonces, este es el objetivo estratégico número uno, que es una estructura libre. Y en este momento podemos ahora escuchar comentarios públicos sobre este, este, eso que acabamos de considerar. Si hay algo más, si hay algo que quiera decir, por favor, bienvenidos a dejarnos saber. Si alguien está en la línea por teléfono español, igual puede levantar la mano por marcarse a estrella nueve. Por favor, déjenos saber. Y para que sepan, vamos a pausar para comentarios públicos después de cada sección. Claro, si desea enviarlo por escrito, puede hacerlo a besinfo arroba bes.dtsc.ca.gov. Y en este veo, no veo ningún comentario. Shishma. Y de nuevo, quiero dejarles saber si quieren, por favor, o si desean, por favor, a participar. No se sientan tímidos. Queremos que esto sea un diálogo. Si algo no quedó claro, si tiene alguna pregunta, algo que quieran aclarar. Bienvenidos, por favor, déjenos saber. Muy bien, pues vamos a entrar en el objetivo estratégico número dos, que es responsabilidad fiscal. Y ese es el tema, responsabilidad fiscal. Y la meta aquí es asegurarnos que estemos usando lo que es la financiación pública correctamente. Y parte de ello es asegurar que se designen fondos a los productos o, disculpe, prioridades correctas. Así que revisaremos y aprobaremos lo que es la lista de prioridades anuales de la DTSC, básicamente para cada uno de los departamentos. Y nos aseguraremos que haya métricas de rendimiento establecidas en relación a estas actividades para poder evaluar el impacto de cada una. En adición a ello, vamos a asegurarnos que estemos limitando cualquier tipo de duplicación o sobreposición y colaboración con otras agencias estatales. Entonces, Proyecto Ley 158 específica menciona, por ejemplo, colaboración con el Consejo de Recursos de Agua, por ejemplo, o el Departamento de Recursos y Reciclaje. Entonces, la meta aquí es crear conexiones entre esas diferentes agencias a lo largo del estado y coordinar nuestros esfuerzos dentro de la comunidad lo mejor que se pueda. Y finalmente, para aquellos que están al tanto de lo que incluye SB 158, como han visto, la terminología de esa ley específicamente menciona lo que es el Departamento de Defensa. Así que eso es algo que queda dentro de nuestro plan operativo también. Y últimamente, claro, llevaremos a cabo algún tipo de análisis para poder usar apropiadamente los fondos o financiación que se reciba en esos temas. Entonces, esto cae bajo el objetivo estratégico número dos, lo cual es responsabilidad fiscal. Muy bien, igual, si hay alguna pregunta para esta porción que acabamos de abarcar, por favor, levante la mano virtual. Adicionalmente, me gustaría pedirle a la línea en español, si hay algún comentario aquí, por favor, levante la mano con estrella 9. No vemos ninguna mano virtual y recibí confirmación que no hay ningún comentario en la línea en español tampoco. Gracias. Muy bien. Entonces, el objetivo estratégico número tres es justicia medioambiental. Y antes de hablar el contenido de esta diapositiva aquí, hay un reconocimiento general de que la justicia ambiental o la sección de justicia ambiental dentro de SB 158, en cuanto se menciona varias veces, no hay realmente alguna actividad claramente distinguida que se ve relacionado a ello para el consejo. Así como que nosotros con un consejo tenemos un comité pequeño que se ve liderada por miembros del consejo Luis y miembro Gómez, que están tratando de llevar a cabo nuestros esfuerzos de justicia ambiental como consejo y estamos tratando de entablar o dar más claridad a nuestras partes interesadas para que sepan específicamente qué es lo que el consejo está haciendo en este aspecto. También hemos recibido aporte aún dentro del consejo, ¿verdad? Sobre actividades de justicia ambiental y los principios de guía, lo cual deberían afectar a cada estrategia. ¿Qué quiere decir? Que busquemos lo que es la justicia ambiental por medio de usar ese lente al revisar lo que se puede hacer para comunidades disproporcionalmente afectadas. Y eso es algo que se ve relacionado a todo lo que queremos implementar. Y en ese plan operativo hay dos cosas en particular que se ven mencionadas. Primero, nuestra meta es crear este grupo de consejería para el consejo, pero también identificar cómo podemos, juntos con la DTSC, asegurar que estemos consultando con organizaciones de justicia ambiental en nuestra comunidad para escuchar recomendaciones de parte de ellas en nuestro trabajo. En adición a ello, porque sentimos que la ICB-158 no menciona específicamente actividades que deberíamos llevar a cabo, nosotros agregamos un poco de lo que es nuestra visión, de nuestro plan operativo, ¿verdad? Que es lo que se puede ver aquí en la diapositiva. Aquí menciona que hay terminología que no ha sido removida de proyectos de leyes, disculpe, 158. Así que básicamente lo que vamos a hacer es involucrarnos con comunidades impactadas, ver su aporte y ver cómo podemos amplificar los esfuerzos de justicia ambiental que ya están en curso en este momento a lo largo del estado y poder aportarlas o usarlas para mejorar el impacto de las comunidades y amplificar, claro, la comunicación con ellos y cualquier preocupación que tengan. Muy bien, entonces ahora podemos abrir esta porción para comentarios públicos. Si hay alguien que quiera comentar sobre este asunto, por favor, levante la mano virtual y pregunto de nuevo si hay algún comentario en la línea en español, por favor, levanten la mano por tocar estrella 9. Veo aquí la mano de Eric. Eric Nolan, por favor, diga su nombre y su afiliación. Gracias. Eric, por favor, diga. Disculpe que estaba teniendo problemas con el audio. Aquí Eric Nolan, consultor independiente y, claro, ciudadano interesado aquí de California. Entonces, Shushma, creo yo que tal vez me estoy enfocando demasiado en el cómo, ¿verdad? Pero estoy tratando de llegar a este asunto de, y agradezco, de hecho, la terminología adicional que han agregado sobre lo que es involucrar a las comunidades de justicia ambiental. Pero me pregunto, ¿cómo es que eso se evaluará? ¿Cómo es que van a saber que tienen las comunidades correctas y la gente correcta, involucrada, ¿verdad? Para escuchar las voces que necesiten. Y que no estén solamente escuchando de ciertas personas o grupos políticos, ¿verdad? O sea, me pregunto, y de nuevo, eso tal vez tenga que ver con el cómo, pero estoy tratando de entender cómo esto se evaluará para asegurar que sea eficaz. Gracias. Gracias, Eric. Si me permiten dar una respuesta a breve aquí. Nosotros, como consejo, estamos lidiando con esa pregunta, ¿verdad? Si preguntándonos a nosotros, ¿cómo podemos asegurar que estemos realmente siendo eficaces? Y lo primero, lo primero es que asegurar que estemos manteniéndonos conectados con la comunidad, ¿verdad? Dando a ellos la oportunidad para poder proveer comentarios. Y no puedo ver si tenemos un concepto hoy, ¿y cómo exactamente podemos asegurarnos de tener la equidad en las audiencias de todas las comunidades? Pero creo que hemos llegado bien lejos y hemos proveído oportunidades para escuchar y comprometer a las comunidades en este compromiso y la respuesta de todas las preocupaciones que han estado aumentándose. Y más también de tener una implementación en el plan más claramente y que tengamos un compromiso. No sé si hay algún comentario adicional que sepas. No, no comentarios adicionales. Muy bien, entonces vamos a continuar. Creo que esto nos toca un poquito porque vamos a detenernos a lo que dijo Eric. Y los objetivos de todas las estrategias que se han estado comprometiéndose en nuestras conversaciones con los miembros de la comunidad que hemos escuchado sobre las informaciones elementales y los retos. Con un entendimiento donde existen algunas iniciativas en las respuestas de todos los programas y tiempos que hemos compartido y hemos comprometido en lo que vamos a hacer y la transparencia que ha sido bien radical. Así que necesitamos por primera vez a primera mano la transparencia para asegurarnos que esos programas, sus operaciones y sus métricas sean completamente transparentes, fáciles de accesar y disponible a todos los miembros de la comunidad. Así que la estrategia objetiva es que en los últimos intentos de estos motivos, como hemos intentado manejarlo en primera instancia en cuanto a esto, tenemos a esta persona Jessica que tiene todo el recurso y las opiniones en cuanto a la comunidad, las sugerencias, las quejas. Y adicionalmente hemos solicitado las opiniones de los miembros del público en algunos tópicos específicos, específicamente en cuanto al manejo del desperdicio del Estado. También hemos proveído los comentarios públicos y las oportunidades de todos los eventos, los inversionistas, especialmente aquellos relacionados al espacio químico peligroso. Y también hemos, cuando también hemos hecho, también cuando viene, hemos decidido sobre las facilidades del desperdicio químico, tenemos que pedir las, las decisiones de permisos que hemos adoptado, los procedimientos para asegurarnos la eficiencia. Y cómo desarrollar y en guía a cómo conducir las audiencias que están relacionadas específicamente. Y los privilegios en cada uno de los sitios que sabemos que han tenido problemas, así que hay múltiples tiempos que los miembros de las comunidades han estado en áreas importantes con nosotros. Y el compromiso, me comprometo y últimamente es que algo de lo que necesitamos hacer es, de una forma amplia, detrás de eso, llamar al capítulo 0156, que también asegurarnos que no sean específicamente el apoyo a las comunidades que estén impactando las sustancias peligrosas. Y para empezar y asegurarnos que nuestros talleres estén hechos dentro de las comunidades, vamos a hacerlos, eh, que se escuchen también a ellos. Y no solamente terminar con más detalles de los que ya hay y establecer nuestra implementación. Así que a este tiempo, si alguien tiene algún comentario público, por favor, levante su mano virtual. Mientras los participantes en inglés están en la línea de espera. Y si hay algún comentario en la línea de español. Gracias, Gina. Yo soy Rebeca y soy la investigadora de la justicia medioambiental y se me olvidó hacer el comentario en partes probablemente porque creo que deberíamos tener más transparencia. No solamente transparencias en las talleres de Zoom o lo que estés hablando virtual, sino que ser más amigables. Tener audiencias que estén muy de cerca con algún tipo de, eh, si se hace un comentario demasiado fuerte y también debería verse si podemos participar posteando nuestros comentarios y ver todas las opciones. No creo que haya algún secreto por ahí desde hace tres años que empezó la pandemia. Así que no hay ninguna razón por la que no podamos comunicarnos con y con tener algunas respuestas. Así que vamos a comunicarnos con todos en la comunidad y vamos a confiar en las agencias. Así que tenemos algo que vamos a empujar también en estos talleres es la tecnología, la sabiduría de usar la tecnología y que así la gente pueda ver los miembros puedan estar aquí en línea. Y exactamente en nuestro equipo que nunca ha sido escuchado sus derechos y algo también que me gustaría poner en, ah, es que tenemos ya más de año mes estando en los comités en las reuniones. Ah, eso es todo. Gracias, señora Bea. Y si hay alguien más con la mano levantada, no me lo va a nadie, la señora Florence, Florence, o si a alguien le gustaría llamar desde el público, también tenemos espacio, por favor, levante su mano virtual, diga su nombre y mi nombre es Florence. Gracias. Soy la gerente del comité de acción de Delaware y del miembro de la justicia medioambiental de Los Ángeles. Y también estoy muy interesada de que tenemos, ah, así como se ha mencionado algunas cosas que se han discutido en nuestro justicia, en los talleres de justicia medioambiental que hemos tenido en esta mañana. Así que, ah, el mismo tópico de los talleres de Zoom y he estado siendo participante en algunos, en alguno de ellos en el DICC. Y uno de los que solamente he sido invitada por algunas personas con las cuales yo creo que, eh, creo que pensaron que era una mala idea. Pero el mayor problema es no conocer quiénes son los que están participando en los talleres. Y creo que es muy importante porque si tenemos a alguien que es un problema para nosotros y nosotros no sabemos si, ah, está teniendo estas reuniones o la organización que puede tener algunas preocupaciones sobre eso. Entonces no sabemos quiénes son los que están en las, ah, audiencias en las talleres y estoy, eh, definitivamente, ah, nueve y estoy disponible con la comunidad para hablar y de forma amistosa. Si hay algunas preocupaciones, yo creo que esto es bien importante para las personas conocer quiénes son o cuáles son las organizaciones que están haciendo estos talleres. ¿Quién es Sara? ¿Quién es Philly? ¿Quién es Philly? Ah, si hay alguien o alguna persona que pueda entender. Así que esto es como un puerto que justamente tiene una descripción amplia, está en esta discusión esta mañana que hemos tenido. Así que les doy gracias por la oportunidad que me dan de hablar aquí. Pienso, yo soy, vi el comentario de Eric Nolan y esto me dio un pensamiento que me voy a, voy a compartir aquí con los participantes y me gustaría que están en línea. En la porción del compromiso público, por favor, levante su mano virtual y tenemos a Eric Nolan y otra vez, perdón, ah, gracias, ah, muchas gracias por amplificar lo que Amber, ah, ha dicho en la operación, en la plan operación que se ha dibujado. Pero aquí vamos otra vez en cuanto a la pieza que se habla sobre el rol esencialmente de las cosas que se han venido haciendo comunicándose con el público y creo que anteriormente se hizo. Y eso sí, esa es. Me gusta el hecho que se diga que el reporte y los que se ha puesto en la asistencia al público, porque hemos visto que aquí se ha asegurado que hay una comunicación si alguien ha puesto alguna queja, alguna preocupación, una sugerencia y que no aparezca aquí. Pero que sí, pero que sí, hay una forma en que podemos adecuar esa respuesta que es acciones son las que se han tomado. La agradezco si algo como esto podría ponerse a exposición que puede realmente dañar la percepción de lo que necesariamente tiene que ser abundantemente claro con el proceso de la comunicación en dos vías. Gracias. 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 Gracias por tu comentario. Si hay algún otro comentario en cuanto a la porción pública de compromiso. Gracias. No veo ninguna mano virtual. Así que estoy viendo a Amber en Florence. Así que gracias por su comentario. Y vamos a estar pendiente si hay alguna colaboración en cuanto al DTC y creo que lo mejor que hemos incluido y creado en esta medioambiental plan inclusivo. Creo que vamos a escuchar las voces y detenernos en estas talleres y vamos a regresarnos. Así que en buenos términos, en buenos términos, creo que es muy bueno y vamos a darle más prioridad a lo que hemos comunicado, en lo que estamos firmes. Y si hay algo que activamente es que me gustaría que vinieran más comentarios. Así que voy a proseguir a la próxima estrategia de nuestro objetivo. Así que para tener que estar listos con el plan, el bosquejo del plan o tener como 158, el plan 158 probablemente tiene que ver con los préstamos aquí y un... Una forma pequeña para establecer a nuestro equipo que estamos esperando un compromiso en algunos aspectos que nos permitan estar en el proceso, pero que también de una forma pequeña, pero amplia. Y de todas las actividades, para ser más específicos, esperamos caminar con los DTCs, el liderazgo en la forma eficiente y que hemos escuchado a los inversionistas. En el proceso de permiso, podemos ver que hay un grado que podemos influenciar en esta etapa, como el proceso puede ser transmitido y más rápidamente puede estar en nuestro... De nuestro interés principal, específicamente en esta parte. Así que la parte... Segunda en esta situación es que el público, hay decisión del público que tenemos que tener en cuenta en algunas modificaciones que existen. Y vamos a trabajar con los DDS y también asegurarnos que hay comunicación y compromiso en este proceso. Así que... Más importante es que... Que usted pueda tener al menos... Algo de lo que haya participado en las apelaciones de permiso en los talleres de membresías. Estuvo Charles y recuerde que Luis ha estado liderando y es responsable también. Así que estas actividades que estamos tomando de parte del DDC y que están corriéndose por ellos solos. Así que en algún otro aspecto que se ha cubierto nuestra estrategia, el objetivo de nuestra estrategia número 5. Y últimamente hemos agregado algún lenguaje basado en las opiniones que hemos escuchado a lo largo de la comunidad. Y que también nos gustaría que se establecieran algunas normas de compromisos en las comunidades que se han hecho. Ya relacionadas a cómo en momentos como este estamos conduciendo las preocupaciones de la comunidad. Y también hemos agregado y también creo que no ha sido incluida el 158 que es parte de nuestro plan de operaciones. Y algo que tenemos que trabajar es en los aspectos prácticos y los detalles. Y también seguir trabajando a través de la implementación del plan. Así que si hay algún comentario. En cuanto a la sección de permisos. Y si hemos venido aquí a ver si hay alguna mano levantada. Y si hay algún comentario en la línea de español. Otra vez si quieres expresar tus comentarios por escrito puedes hacerlo mandándonos un correo electrónico a www.beinfo.es.dc Y he recibido confirmación que no hay ninguna mano levantada en el canal de inglés. Muy bien, gracias Sheena. Así que vamos a darle paso a la última estrategia en el objetivo y el último es. Uno de los más importantes es la ejecución métrica y los reportes. Nuestra meta es identificar los metros y también las partes de los inversionistas que nos permiten accesar a nuestro impacto de experiencia viva en las comunidades. Es decir, nuestra primera meta es evaluar la ejecución de cada uno de los programas métricos de DTFS y la influencia en marcada y asegurarnos que la comunidad tenga la oportunidad de también tener su participación. Así que en las comunidades también en los negocios estamos perdiendo algún término. Así que podemos usar y asegurar a nuestros inversionistas métricos en esta materia. Así que ellos están incluidos para tener también los derechos de signos y entender que ellos también tienen sus experiencias personales. Para empezar con la evaluación y la ejecución del DGTS. También tenemos la responsabilidad de la comunicación sobre la secretaría y también de todos los activos que anualmente se han estado revisando. Así que la ejecución relacionada a las estrategias simple del mismo plan. Así que esto nos trae al final de lo que estábamos hablando del plan. Así que gracias en este momento. Si hay algún comentario en la última porción del plan de operaciones, por favor, levante su mano virtual. Adicionalmente vamos a pedir si hay algún comentario en el canal de español. Por favor, déjenos saber si tenemos a alguien en el canal de inglés. Gracias. Tengo alguna pregunta. Me gustaría o espero ver un plan de operación primeramente con información en cada uno de los DGTS en cuanto a las oficinas principales. Las oficinas en chat que están localizadas en TIPL, etcétera. Y tendrán alguna que tengan algún análisis específicamente. En una de las razones que yo creo que es bien importante es que si hay un imbalance real en esa área. Por ejemplo, si en Los Ángeles tiene 20 CSDS y Sacramento solamente tiene uno. Entonces, ¿cuál es la esperanza de sugerir esos números si realmente todo no está operando de una forma equitativa? Y tiene que ser manejado este trabajo apropiadamente en esas oficinas. Y yo creo que cuando yo tenía una sucursal, yo tenía tres equipos de inspectores y a diferentes tiempos, números. Cambiaban algunas veces, pero estábamos trabajando de la misma forma y no se tienen que ir. Pero otra vez, teníamos números programados con instrucciones que se requerían hacer cada año. Y esos números anticipaban las vacantes en cualquier programa que hubiera tendría que ser llenado. Habían momentos donde teníamos que contratar personas que no podíamos contratar también algunos del equipo. Y también era muy claro incluir el trabajo, así como si hay alguna oficina o obviamente insuficiencia de que no podría ser rectificado. También me gustaría mencionar eso que a través de esas discusiones que yo tuve que participar en ese consejo. He escuchado muy poco sobre los departamentos y las limpiezas de los programas. Y he tenido que reunirme con este número de personas en las comunidades. Y lo mejor fue de este tiempo que hemos hablado a sus preocupaciones y no solamente permitiendo la mitigación en un recital, sino que también el hecho de la mitigación en el sitio y que no ha tenido respuesta a sus preocupaciones. Así que me gustaría saber un poco más sobre cómo es que se trabaja, cómo es que puede estar hecho este sitio de programas en esta mitigación. Y la segunda es mejorar la habilidad de trabajo con las comunidades en desventaja y tener una mejor habilidad muy contable para ese tipo de trabajo. Así que otra vez, el análisis de un fluido de trabajo correcto es necesario en este tipo de análisis. Y creo que no tenemos el estafa adecuado cuando hay algún problema, porque algunos problemas que alguien puede estar... Otra de las cosas que es muy importante para hacer es asegurarnos que la información esté aclara. Y estoy escuchando esto y estoy hablando sobre el peligro del desperdicio peligroso y ese reporte. Y no estoy segura si estoy viendo la estrategia, el plan de estrategia, porque actualmente se ha desarrollado uno en unos planes tempranos. Y no creo que actualmente se pueda entender cuál es ese reporte de desperdicio peligroso, contaminante. Y he incluido mucho ya, así que muchas gracias. Gracias por esto. Amber Rivera, te estoy viendo. Antes de dejarte ir, me gustaría preguntarle a alguien si alguien tiene algún comentario en esta última sesión. Si puede, por favor, levantar su mano virtual. Así que adelante, Amber Rivera. Gracias. Este es un comentario general. Un poco de lo que se me escapó temprano. Y creo que el consejo podría incluir algún tipo de evaluación en cuanto a las limpiezas de la comunidad. Y creo que toda esta categoría es separada. Es acerca de las investigaciones de todos los programas que se han estado trabajando de una forma temporal en este contexto. Y otra parte es lo que necesitamos es un límite temporal o permisos interinos. Las tecnologías si están buscando otro permiso real que yo sepa o cómo es que no se puede resaltar si no hay una administración correcta en cuanto a este conocimiento que se han estado violando muchas cosas anualmente. Este es el panorama de estas cosas, de las últimas cosas que me gustaría que sucedieran. Así que hay mucho que me gustaría que vinieran los permisos también temporales. que hay muchos permisos que hay que hay cosas que son realmente inaceptables, inaceptables en nuestras comunidades. Así como esas compañías que están trabajando y no tienen un permiso real. Ellos están violando todas estas cosas. Estamos viendo que están causando sacrificios a nuestras comunidades por una ganancia definitivamente tendríamos que ver esto. Así que gracias por eso. Y si alguien más ha tenido algún comentario adicional, por favor levanta su mano virtual a este tiempo y vamos a esperar a por las personas que tienen sus manos levantadas. Y este es el tiempo para dar este servicio, para abrir uno de los talleres que nos gustaría que tuvieran opiniones adicionales. Y que podemos esperar a otros talleres. Ella también está accesible, está abierta y me gustaría que estableciéramos un nuevo taller con ella, por favor. Así que si alguien más ha tenido un nuevo taller, pueden mandar un correo electrónico. Ahí lo pusimos en la caja de chat y puede también adicionalmente compartirlo para los próximos talleres que será en Barker Fields este lunes en noviembre 14. Y vamos a tener también el proceso de apelación permanente para los talleres. Así que únase el lunes noviembre 14 en este taller permanente que vamos a tener inmediatamente después de las 6 a las 7. Un foro público con los miembros del consejo y con las personas. Así que nos vemos también noviembre 15. Y únase con nosotros, con los empleados y el del taller del consejo de seguridad a las 10 en punto. Así que en persona ahora actualmente tenemos a China. Creo que no estoy viendo ninguna mano levantada. Así que estoy segura. Sí, gracias. Bienvenida. Así que vamos a... Voy a ir de regreso con Florence a los comentarios. Y también vamos a hacer un balance de las ubicaciones de los DTCV y sobre los edificios que se han comprometido en cuanto a la mitigación de los sitios. Entonces asegurarnos que la información que esté presentada sea clara en las dos días. Y también los comentarios que hizo Amber de la limpieza, la evaluación en las actividades y últimamente para establecer un límite de los permisos temporales. Así como usted está viendo, si hay algo en que podemos revisar, es en cuanto al consejo, en los balances que se requieren en la parte 158 que ha sido obligatorio para nosotros. Y ahora tenemos una libre capacidad de cosas adicionales. Así que en esta comunidad nos gustaría comprometernos a compartir con ustedes que somos más. Tenemos que tener más comentarios, claridad en eso y la implementación del plan también estará disponible. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Tres. Dos. Si hay algún comentario adicional al este momento. Así es que vamos a continuar. Los comentarios. Si a alguien le gustaría hacer su comentario, por favor. En cuanto al plan de operaciones proveanos su opinión. No veo a nadie, ninguna mano levantada en este momento, tú eres asombrosa y también un equipo fantástico, gracias. Ah, no veo ninguna mano levantada en este momento. No, así que China fue muy bien, así que gracias por traernos a los comentarios adicionales y francamente lo que quería decir era que una de las reuniones que hemos reunido fue muy interactual, así que gracias. Sí, es correcto. No solamente tenemos este espacio, hay muchos foros más, por favor comuníquense con nosotros con nuestro plan de operaciones y lo vamos a hacer. Vamos, y le agradecemos sus sugerencias y sus opiniones. Gracias a todos. Gracias por su participación. Gracias por estar aquí. Gracias. Bye a todos. Gracias. Gracias.